El presidente de la Federación Dominicana del Municipio FEDOMU A nuestro querido amigo, el ingeniero Ángel Mercedes Cariñosamente escucha Quien saludamos en este momento aquí en la entrevista VIP de Contacto Diario Ingeniero, saludos, que buenos días Muy buenos días, bienvenido Muchas gracias, un placer para mí estar aquí Y compartir con todos ustedes y con todos los amigos televidentes Este espacio estelar de la mañana y del día de la República Dominicana Especialmente de San Francisco y del Nordeste Gracias a usted, ingeniero, por compartir con nosotros en esta mañana, este viernes Ya la antesala del fin de semana Ingeniero, la idea de nosotros, pues, invitarlo a compartir esta entrevista VIP Es precisamente por las expectativas que se han creado Después de lo que fue esa importante Asamblea General de Municipios Que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la República Dominicana Donde participaron todas las personas, todo lo que está relacionado con la municipalidad En la República Dominicana, pues, se dio cita en esta Asamblea General Y de manera especial todos los alcaldes de la República Dominicana Pero antes de entrar en detalle, ¿verdad? Tocando este tema y sobre todo la participación del presidente Luis Abinader Quisiéramos que el ingeniero cuando describiera realmente ¿Qué es FEDOMO y cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones? Reiterar las gracias por la invitación Mira, FEDOMO es una organización de la Municipalidad de la República Dominicana Que tiene como misión impulsar, promover, auspiciar la democracia participativa La descentralización del Estado y el buen gobierno local Y para eso tiene valores como son, les repito, la participación, la solidaridad, la democracia Pero su función principal en términos de su accionar Eso del punto de vista de su concepción, de su misión como institución La FEDOMO procura que los gobiernos municipales, los gobiernos locales Hagan mejor Entonces, en ese sentido, la FEDOMO lo que hace es acompañar a los ayuntamientos en su accionar Para eso tiene programas, para eso tiene proyectos, para eso tiene actividades Para facilitar, para auspiciar que la capacitación técnica La capacitación de los recursos humanos de los gobiernos locales Sea más eficiente cada día Pero además, tiene un rol gremial Que la República Dominicana es un Estado unitario Que está dividido en dos niveles de gobierno El gobierno central y los gobiernos locales Entonces nosotros procuramos que hace al gobierno local Que es el gobierno de cercanía Que es el gobierno que está más cerca de la persona, de las comunidades, de las necesidades Y porque entendemos que las cosas desde lo local se realizan con mucho más prontitud Se le transfieran competencias, recursos Para que hagan bien las cosas y de manera rápida donde vive la gente Entonces nosotros lo que procuramos es fortalecer o impulsar la descentralización del Estado Porque los Estados centralistas son normalmente Estados o autoritarios o muy subdesarrollados Los países centralistas o autoritarios o muy subdesarrollados Entonces nosotros lo que procuramos es a través de impulsar la descentralización Procurar que el país desarrolle, avance, progrese Pero que la respuesta a la ciudadanía donde vive la gente sea más rápida y eficiente Un aspecto muy importante dentro de lo que son los ayuntamientos Es la parte del manejo de presupuesto ¿Ustedes hacen una función también como fiscalizadores? ¿Cómo se administra esa parte del presupuesto? Voy a diferenciar La Federación Dominicana del Municipio es una entidad privada No es una entidad pública Como entidad privada nosotros no tenemos niveles de control De incidencia sí, pero no de control Nosotros lo que hacemos es que los ayuntamientos, los técnicos Aprendan a ejecutar, formular, llevar un presupuesto de manera adecuada De manera que ese proceso de formulación presupuestaria Que tiene la formulación, la aprobación, la ejecución Los informes de ejecución, la rendición de cuenta Sea adecuada al marco normativo Y con transparencia Con transparencia, con prontitud Con eficiencia Con todos los elementos que componen Una buena rendición de cuenta Pero, perdón Lo que nosotros entonces Desde el punto de vista presupuestario Procuramos dos cosas Primero, que los gobiernos tengan La capacidad suficiente Para eso damos cursos Talleres, seminarios Diplomados Y hasta auspiciamos maestría Para que los gobiernos tengan la capacidad Interior, interna Pero además eso les sirva Para responder de manera adecuada A los organismos de control Ingeniero, entonces, por ejemplo Podríamos decir Dentro de estas tres funciones ¿Fedomos es veedora Sirve de acompañamiento O de asesor De los diversos municipios De todos los municipios En la República Dominicana? Nosotros somos todo eso y más Nosotros somos veedor Asesor Acompañamiento Procuramos impulsar la transparencia Procuramos que los gobiernos locales Tengan más capacidad de autogobierno La autonomía Procuramos que sean los representantes De los gobiernos locales En la demanda hacia las sectoriales Hacia el gobierno central Bueno, les repito La demanda que viene específicamente En transferencia El artículo 204 De la Constitución Dominicana Dice Que el Estado procurará Transferir Recursos y competencias A los gobiernos subnacionales De manera que hagan más eficiente Su ejercicio Entonces nosotros también procuramos eso Es decir Nosotros somos una institución Que si bien es cierto No somos rectora No menos cierto Es que Acompañamos a la rectora Que también ella Haga su papel adecuadamente Es decir Nosotros somos eso Y somos más Porque somos representantes Pero somos además Los que llevamos La lucha Por mayor aumento De transferencia A los gobiernos locales Establezcame la diferencia Ingeniero Entre la Liga Municipal Dominicana Y la Federación Dominicana De Municipios Mira La Federación Dominicana De Municipios Es un gremio Es una institución De derechos privados Que procura Mayor transferencia Hacia los gobiernos Subnacionales Hacia el gobierno local Que procura Que Su voz En el marco De su gremialidad Entonces Sea llevada Por diferentes medios A los estamentos Del Estado La Liga Municipal Dominicana Tenemos cosas diferentes Y cosas comunes La cosa diferente Es que nosotros somos gremios Somos una institución De derechos privados Somos una institución Que procura Mayor transferencias Hacia los gobiernos Municipales Y todo lo que tiene que ver Con la gremialidad Pero además Hacemos Acompañamiento Fortalecimiento Capacitación La Liga Municipal Dominicana Es un organismo Asesor De los municipios Del Estado Dominicano Entonces Nosotros somos privados Ellos son públicos Ellos son asesores Nosotros somos acompañamientos Ellos son La institución oficial Nosotros somos La institución privada Que representa A los intereses De los gobiernos Entonces Al presidente Lo elige el gremio No lo designe el presidente No Lo elige el gremio Ok Pero también la liga Digo Cuando digo el gremio Me refiero a los alcaldes Y alcaldesa Pero también la liga El secretario general Que ahora se denomina Presidente de la liga Municipal Dominicana También eligen Los alcaldes Y alcaldesas Lo único que Repito Uno tiene De derecho público Que es del Estado Dominicano Y otro no es del Estado Dominicano Es decir Yo no soy un empleado Público Los que trabajan En la liga Si Los que trabajamos En Fedemos No Nosotros procuramos Mayor recursos La liga procura Asesorarnos Y no hay Duplicidad de funciones Decía Que hay cosas Que son diferentes Y hay cosas Que son comunes ¿Por qué son comunes? Bueno Porque la liga Durante un largo tiempo Estaba como Anquilosada Entonces Los municipios Se dieron cuenta Que necesitaba Un gremio O otro tipo De organismo Que lo impulsara Y además Las luchas Que se dieron En los años 90 Principio del 2000 Entre La liga municipal Dominicana Que fue Una institución Que prácticamente Con el entre en todas Allá de De Ramón Entró como un conflicto Entonces Los municipios Buscaron una manera De como ser Más Más unificado Más consensuado Pero tenemos Como ser común Porque la liga Acompaña La liga capacita La liga desarrolla Pero además La liga tiene Un mandato Legal Nosotros tenemos Un mandato Gremial Ingeniero El fin de semana Se llevó a cabo La asamblea general De municipios ¿Qué se hace En esta convocatoria Que asumo Que todos los años Se hace ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo se desenvuelve Esta actividad? Mira ¿Y cuáles son los objetivos? La Federación Dominicana De municipios Fue creada En el año 2000 Ahora cumplimos 21 años Y realizamos Nuestra 20 asambleas general De municipios Dentro de esas 20 asambleas general De municipios Se tratan muchos temas Temas Tema gremial Tema técnico Tema científico Pero además Se hace incidencia Desde ahí Para que Los actores Del gobierno Puedan Puedan tener Una respuesta Más adecuada Con los Con los gobiernos Locales Pero además Lo que realizamos Fue algo Muy hermoso Porque En las dos primeras Versiones De este gobierno El presidente Ha estado presente Y no solamente Ha estado presente Porque Presidentes anteriores También han estado presente En asamblea De municipios Es que Nosotros Hicimos Que los 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 poderes públicos Los poderes del estado Cámara de diputados El congreso nacional Diputados y senadores El control interno Con la Con la cámara de cuenta Con poder ejecutivo Estuvieran presentes Acompañándonos Porque eso Nosotros lo que Procuramos es A unar voluntades Para hacer Que los gobiernos Que la democracia Sea más eficiente Entonces Nosotros recibimos también Al presidente De la república Y en ese En ese evento Se Se anunció El aporte Quizás Más Alto Significativo Más significativo Que se hará en un año Que se ha hecho en un año En un año Que es el completivo Del 4% De transferencias A los gobiernos Locales Ejemplo En el presupuesto Nacional del año pasado Los gobiernos locales Tenían un 2.3% El presupuesto De 2019 Me refiero Perdón En el 2020 En este año De 2021 Se aumentó Un 3% Se le aumentaron Cerca de 2.000 millones De pesos Para el año De 2022 Se le aumentaron Esa misma cantidad Pero además Se completó El 4% Con una asignación Especial Que le hizo El presidente De la república A través De la liga Municipal Dominicana Como institución Pública A los gobiernos Para la inversión Entonces Se hizo Un aumento Efectivo De aproximadamente 6.000 millones De pesos Para este año Que viene En el 2022 Que eso No se había hecho Nunca Se habían hecho Aumentos De 1.500 millones En el año En el año Cuando tú lo divides Entre todos los gobiernos Locales No es tan grande Pero sigue Siendo importante Entonces Eso Esto se debe A la cohesión A la unidad Al trabajo De la liga Municipal Dominicana De la federación Dominicana De municipios Y al apoyo Que estas dos instituciones Por esa unidad De accionar Tienen Al apoyo Que tienen De los alcaldes A las alcaldesas Y al poder De representación Que se tiene Entre los poderes De estado Y de manera particular Ante la presidencia Se veía muy entusiasmado Precisamente En ese sentido Va mi otra pregunta Ingeniero Mercedes Y es por ejemplo Podemos atribuirle De manera directa Que ese ambiente Festivo Que reina En esta asamblea General de municipios Con la presencia Del presidente Luis Abinader La presencia Del presidente De la cámara De diputados La presencia Del presidente Del senado De la liga Municipal En fin Se puede atribuir Ese ambiente Festivo A que fue propiciado Precisamente Por FEDOMUS Por FEDOMUS Y por la liga Hay que ser justo Hay que ser justo Escúcheme Cuando hablamos Ingeniero de asamblea general De municipios Participa FEDOMUS Que se le dio A ese informe Que se dio Ahí fue bastante Más que suficiente Para motivar al presidente No El presidente Tenía eso planificado Porque ya le había dicho En una ocasión Que va a estar haciendo Este desembolso El presidente Había anunciado El año pasado Sí Que Iba a hacer Transferencias Iba a aumentar La transferencia De manera gradual Pero progresiva Sin pausa Hacia los gobiernos Subnacionales Por el entendido En el entendido Mejor dicho En el entendido De que La solución De los problemas Locales Es más eficiente Desde los gobiernos Municipales ¿Por qué? Porque son los que están ahí Aquí todo el mundo sabe O mejor dicho No todo el mundo Aquí la gran mayoría Sabe donde vive El alcalde municipal Y si usted va a un municipio Mientras más pequeño es Más sabe la gente Donde vive el alcalde El alcalde Entonces tiene que estar Muy cerca de la gente El municipio El gobierno local Está cerca de la gente Por eso se denomina El gobierno de cercanía Entonces Cuando tú ves Cuando tú pasas Todos los días Por un lugar Que están los problemas Si tú tienes recursos Tú lo vas a solucionar Si tú no tienes recursos Lamentablemente No lo puedes solucionar Ese anuncio Del presidente Luis Sabinader En esa asamblea General del municipio Ha creado Grandes expectativas En los municipios Ingeniero Usted como director Ejecutivo de FEDOMI Tal vez No tenga ninguna Vinculación En esta pregunta Que le voy a hacer Pero si Entendemos nosotros Que ya a partir Del mismo momento Cuando comiencen ya A erogarse Esos fondos Prometidos por el presidente Me imagino que vamos a ver Los municipios De la República Dominicana Pues vamos a ver La diferencia Yo pensé que tú Le iba a preguntar A que si el síndico Estaba haciendo un buen trabajo De San Francisco De Macorís Mira El ejercicio La gestión municipal Tiene mucho de compromiso De las autoridades El nivel de compromiso De las autoridades Tú no lo puedes Inyectar Tú no lo puedes Porque la gente Tiene que tener Ese compromiso Tú puedes tener Los recursos Y si no tienes El compromiso No va a ser eficiente Tú puedes tener El compromiso Pero si no tienes Los recursos Tampoco va a ser eficiente Tiene que ser Una combinación De las dos cosas Entonces Los gobiernos locales Tiene capacidad Y habilidad También Sí Las dos Son muchos elementos Entonces Ese compromiso Político Ese compromiso Institucional Esa vocación De servicio No se la puede Inyectar a nadie Es muy difícil Que tú Me transfiera a mí La vocación De servicio Que él tiene Entonces Pero si Se crean Las condiciones Institucionales Si se crean Las condiciones Económicas Si se crean Las condiciones Relacional Es decir Los gobiernos locales Con las demás Instancias del poder Entonces Eso colabora Significativamente Ayuda Significativamente A que la La gestión Municipal Sea más Más adecuada Finalmente En enero Ahí hago la pregunta En ese sentido Porque Vi que Cuando al momento Del presidente Hacer el anuncio Pues de manera Específica Describía Para qué Deberían ser Usados Esos fondos Que él iba A distribuir A través De los municipios Por ejemplo Cuando hablaba De asfaltado De hacerse y contene Claro está Cuando la alcaldía Local Pues prepare todo Pues ahí entra Ese trabajo Con los fondos Que va a erogar El presidente Reitero Poder ejecutivo Por eso le hacía La pregunta Por eso decía Ya a partir de que Comienzan a llegar Esos fondos Me imagino Que vamos a ver Diferente Verdad Nuestros municipios ¿Tiene algo Fedomo Por ejemplo Que ver En ese anuncio Que hizo el presidente Y reitero La misma pregunta En convertirse Como usted decía En veedor En acompañamiento En De alguna manera Supervisar Que realmente Esos fondos Prometidos por el gobierno Pues se le dé ese uso A nivel de los municipios Mira Es que se le va a dar ese uso Por dos razones fundamentales La primera Porque los fondos No se le transfieren Al municipio Si no se le transfieren A la liga De manera que El municipio De San Francisco De Macorís Pientela Guarna Castillo Cualquier municipio Para hacer Para recibir los fondos Tienen que someter El proyecto Acera Contene Mercado Matadero Cementerio Para eso Entonces Esos fondos Una vez aprobados Pero que se va a hacer De manera rápida Se le transfiere para eso Y se supervisa para eso Y se supervisa con la liga Se supervisa con FEDOMO Pero también se supervisa Con los organismos De control del estado Esos fondos son Para obra de infraestructura De desarrollo Y de promoción De la economía local Que lo dijo el presidente Para dinamizar La economía local ¿Qué significa eso? Que habrá Mayor compra Mayor contratación De lo local Porque a veces Bueno a veces no La ley de compra Y contratación No te obliga a hacer cosas Compras Fuera del municipio Porque tú no tienes Cómo comprarlo en el municipio Entonces ahí se va A buscar la manera El mecanismo De que ese dinero Sea para el desarrollo De ese territorio Es decir Que dinamice esa parte Pero ¿Por qué se hizo En esas obras? Por dos razones fundamentales Primero porque Lo que necesita la gente Es inversión No hay gasto corriente Y como es para desarrollar La gente en su territorio Para que la gente En su territorio Viva mejor Entonces lo que hay que hacer Es inversión Por eso Procurando esa dinámica De desarrollo local De transparencia Y de lo demás Se buscó el mecanismo De que fuera A través de la liga Con la participación De FEDOMU Tú preguntabas Si FEDOMU va a participar De manera activa Porque nosotros tenemos 10 oficinas regionales Entonces esas oficinas regionales Están constituidas Por técnicos Que van a acompañar A los ayuntamientos Y nosotros En alianza Con la liga municipal Dominicana Vamos a desarrollar Vamos a ver Pero también vamos a supervisar Aunque no sea nuestro rol Que esos recursos Se han invertido En lo que Realmente deben ser Bueno Yo creo Nelly Que eso es una agradable noticia La respuesta Que nos acaba De dar el ingeniero Mercedes que va a ser así Esos fondos Se van a invertir ahí Por las razones Que ya el ingeniero Ángel Mercedes Acaba de explicar Ingeniero Gracias por estar con nosotros Y compartir este viernes Ya finalizando la semana En esta entrevista VIP En contacto diario Gracias a ustedes Y para mí es un placer Y espero que no sea Bueno ya he venido Dos veces con esto Sí, esta es la segunda vez Esta es la segunda vez Yo espero que Seguir compartiendo con ustedes Y con todo el público De la región Del país A través de este Gran espacio Contacto diario Con Víctor Puntiel Muchas gracias El ingeniero Ángel Mercedes Escucho Compartió con nosotros En esta entrevista VIP de contacto diario Y quien es Director Ejecutivo De la Federación Dominicana De Municipio Fedó Gracias por ver el video Gracias por ver el video